Tuve aquí una discusión una vez con, no una discusión, sino le dije a Cristiano Brown, que yo no nombraría, que él decía, no, que España tiene que abogar por el referendo de autodeterminación del Sahara. Y yo le dije, no se puede nombrar la cuerda en la Casa del Orcado. Pero él tiene razón, pero no se puede nombrar la cuerda en la Casa del Orcado porque España tiene una situación similar que ha permitido la propia España que ocurra, ¿no? Entonces, claro, sucede esto y sale el delincuente Puigdemont por allá a decir que apoya a Marruecos porque él anda en lo mismo, ¿no? Pero cuando yo me refiero a una cadena de eventos desafortunados, esto comienza el 28 de febrero del 76 cuando despega aquel avión de la Fuerza Aérea Española con una cartel que decía, viva el frente polisario. Desde que España abandonó el Sahara, todo lo que ha venido en lo sucesivo ha sido concesiones para Marruecos y Marruecos no es ni una democracia liberal, ni es un país occidental, ni nada de eso. Marruecos tiene un ortograma de Estado, de crecimiento y de expansión y en eso anda. Yo no estoy de acuerdo, o sea, por supuesto la operación que intentaron hacer con el señor Khalil es una chapuza, pero es que esa no es la causa, esa fue la excusa, porque apenas el 4 de diciembre del 2020 Trump dice que apoya las pretensiones o la soberanía. La soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidente. Y el 22 de diciembre de ese mismo año, el canciller de Mohamed VI hace una reclamación de que Ceuta y Melilla también son parte del territorio marroquí, o sea que esto solo fue una excusa. ¿A qué me refiero? Es que ser progre es muy sabroso porque tú te la tiras de bueno, pero en la política...